La Sala de Fluorescencias Es muy especial, para verla hay que apagar la luz. Por ejemplo, ese es el uranio, calcita con uranio. Y esto rosado que vemos son tipos de carbonatos. Por un momento podemos sentirnos en el mundo luminescente de Avatar, pero estamos en Antofagasta de la Sierra. La época para visitar el museo es en verano, desde mediados de agosto hasta fines de mayo. Porque no es un lugar como para hacer turismo en época de invierno. Eso, y bueno, invitamos a todos los que quieran visitar Antofagasta, serán bienvenidos. Y cualquier información que lo requieran pueden encontrarme en el Facebook o en el Museo Mineralógico. Así que Antofagasta los espera cuando quiera. Serán bienvenidos. Esto es Antofagasta de la Sierra. Lo sé por el viento, por el frío y por la inmensidad que me rodea. Una de las particularidades de este lugar es la riqueza de su tierra. Lo que aflora desde la Pachamama. Que tiene una belleza que a veces no nos podemos imaginar. A veces rocas que por fuera no dicen nada, que por dentro tienen un tesoro de color, de cristales y de formas. Una de las posibilidades de encontrarse en un espacio pequeño, reducido, donde no hay que caminar mucho, apenas unos metros, y tener un extensísimo recorrido a través de la riqueza mineral en este sector, en esta parte de nuestra Argentina. Tigno de ser visitado porque, insisto, en muy poco espacio te encontrás con gran parte de la inmensa riqueza que aflora de la tierra en este lugar rodeado de volcanes que nos transporta millones de años al pasado. Antofagasta de la Sierra para visitar en la puna argentina. En la puna argentina. Fin 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 In Fin Fin Fin